y y hola muchachones bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión nos encontramos haciendo un amistoso en duelo de escuadras contra los chicos de un clan que se llama la cos pero chicos los quiero invitar por favor a que se suscriban a la página y le activen la campanita de notificaciones por favor bueno bueno rápidamente con las acciones estamos jugando contra estos chicos de este clan que se llama la cos que ahí por ahí tuvieron el afán de invitarnos a participar en un versus en duelo de escuadras este al cual ya no más me metía a este a expectar ya saben ya saben que sea medio maleta para jugar esto así que pues bueno pues estos chicos los retaron y pues bueno dije pues se acuerdan de ustedes y dale no vamos a darle a esto así que pues bueno estos chicos ya están están jugando aquí está jugando alex marco people de diablo que están jugando aquí con estos chicos que sean patrón jeep juan y lobo así que pues bueno aquí hacía el derribo de uno de esos chavos de quizá el buen marco apoyando al buen people oa la people no no sé en este así que pues bueno aquí ya conseguían hacer este unos disparos aquí pese que no más a uno aunque no sé por qué estaba haciendo intento de derribar con puños y eso es algo muy arriesgado así que nada más quedaban dos de estos chavos del clan bueno uno porque no está derribado el chico este patrón que se encuentra en la parte superior de aquí de la casita y poma la salió en 1 a 0 ganaban el team del superfes este bien jugado por estos chavos lo hicieron bien así que vamos al round número 2 este vamos a ver ahí cómo resulta esto bien jugado mientras tanto hacemos un repaso de las kills el team de la cost no lleva ninguna por el momento del superfes este chico de álex lleva una marco lleva tres people 0 y di diablo 0 no así que vamos rápidamente a esto el acuerdo era jugarlo a dos salas nada más que como nosotros andamos algo corto de salos estos chicos tuvieron a bien disponer poner la sala a ellos y pues algo que se les agradece estos chavos no este ya no 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 queda otra más que pues ahí cuando diga chance de volver a jugar otro pues ya entonces quería volver a reponer las salas que ellos pusieron este por ahí también tengo pendiente una sala con el team killer army porque ese no se pudo jugar la segunda nomás subí una del canal es para que no no vean que acá y acá como irían por acá esté bien jugado bien disparo aquí de marco aquí porque no sé por qué brincaba aquí encima de la llanta pero bueno queremos que eliminaron a uno del clan del hubo que le hablas de una buena un buen derribo que es un buen que buen disparo tomala se la llevó este chico es bien jugar este bien jugado para estos chavos marcador 2 a 0 un ramo número 3 este bueno pues así damos un recanto rápido de las 15 este patrón lleva 0 bueno el team el clan este la cost lleva 0 en nada que ver con la marca de ropa y así que abusados alex lleva 2 el marco lleva 5 people lleva 0 y lidiablo lleva una así que bueno pues vámonos rápidamente al ram número 3 de este hubo que más que este lidiablo esté equipado con la awm para hacer tiros de larga distancia bien usado bien bien buena estrategia este empleada y hubo que buenos disparos aquí por parte del del team superfes que le están pegando a esos chavos del clan de la costa así que bueno hubo aquí está el buen marco a que bueno disparó un lado derriban después marco no alcanza a tirar la pared de hielo a tiempo y derriban a este chico a people también nada más que dan alex y cada lidiablo todavía uff aquí se llevan a 2 parece ser que esto se va a poner 2 a 1 mis chavos hay 2 derribados del 1 derribado del superfes y hay 2 que están de pie contra 4 que están en pie busca buen disparo bien bien buen disparo por parte de alex no consigue hacer el derribo hay que recordar chicos que aquí están con municiones infinitas este con vida de 500 no 200 uff que bien se cubre aquí pero parece que esto está finiquita parece que se va a poner 2 a 1 si solamente queda el diablo solo y pues ya está muy complicado 4 contra 1 y esto definitivamente se lo van a llevar se lo van a llevar y si efectivamente se lo llevan 2 a 1 se pone en el marcador el el clan de de estos chicos del del de la clan de la costa así que pues bueno vámonos al round número 3 vámonos al round número 3 así que y vámonos rápidamente a las acciones mientras tanto hacemos un repaso de las kills patrón lleva una jet jeep lleva 2 lobo lleva una alex 2 marco 5 y pulsero y diablo 1 así que chico esto se está poniendo bueno vamos a ver esto cómo termina quitamos a este chico patrón con su casco de heroico bien 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 jugado este chavo así que vámonos rápidamente vamos a ver un buen marco people nuevamente el y diablo un gaso y puede ser que salió volando el chaleco bien jugado bien jugado también olidia lo que le volaron el casco se lo dejaron al cero 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 punto uno de barro le castigaron demasiado el chile el chaleco este chavo digo el casco perdón no viene el buen marco queremos que está haciendo buenos disparos le está pegando por la izquierda marco marco nunca viste que te atacó el patrón por la izquierda te concentraten dispararle ese gallo que ni lo viste por ahí no bueno vamos rápidamente aquí había un perdido por bando el patrón había quedado fuera el perdón eliminado este vídeo lo que ha sido un derribo bien jugado por el diablo debiendo a álex y ya no más quedan dos del clan de la costa hubo aquí está que bien que bien que bien que buen disparo aquí están atacándose con la con la mp 40 con la azul y con la verde a que bien se encierra aquí de buena jugada pero no se lo llevaban aquí estos chavos 2 perdón 3 a 1 marcador así que vamos rápidamente al round número 5 aún esto se podría acabar aquí podría terminarse esto aquí así que pues bueno vamos a ver esto como termina este estos chavos están jugando bastante bien el clan de la cost tiene lo suyo no sé si estos chavos andarán lagueados o que traerán estos chavos este pero hay que recordar que son cosas que pueden pasar no algo también que me estaba dando cuenta es de que ninguno ha salido fuera de la zona porque también ha tocado en algunas ocasiones que cuando entras en el juego no muchas veces sales sales fuera de la zona y eso te mata también cosa que no hemos visto hasta el momento así que bueno vamos a ver eso como termina que estamos en algún marquito hubo aquí se encuentra con el patrón a sube a qué buenos disparos están dando aquí a que bien se cubre aquí el patrón pone la pared de hielo bien jugado muy bien aquí con el buen alex el buen pípode que también pípode aquí se deja caer bien buena estrategia aunque ya casi no trae chaleco no que estamos viendo el buen li diablo hubo este tipo de otra te van a hacer sándwich y si efectivamente le hicieron un sándwich se le dejaron méritos y superfés tenía uno menos no puede ser aquí también al pípode lo van a tumbar también se lo llevan al pípode no puede ser dos del superfés contra cuatro todavía que bien que buenos disparos por parte del marco o aquí se mete cuando con el tira le tira le tira le tira le tira le bien 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 eso es todo lo tiene que rematar eso es todo se ponen tres contra dos uff no tres contra uno alex lo acaban de eliminar solamente queda marco contra el patrón contra jib y contra y contra juan bueno bueno algo así es uff esto está muy difícil para el buen marco vamos a ver buen marco le están disparando por la espalda no puede ser un qué buen disparo de arriba patrón bien jugado aquí hace otro disparo que bien se cubre bien 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 jugado toma el asetro derribo lo dejan con cuánto como con 15 de vida los dejaron los dos uff lo tiene que confirmar lo tienes que confirmar marquito confirmalo marquito esto es todo bien jugado eso es todo ya no más queda uno bueno quedan dos pero uno está derribado así que ya no tiene posibilidad de hacer el dos contra uno menos que vaya a levantarlo aquí vemos que va sobre él lo va a levantar y le pone la pared de hielo para evitar de que este chico se pueda poder auxiliar a su compañero aunque no sé por qué no va y no no intenta hacer eso así que por bueno aquí es el derribo perdón hace el es el remate bien jugado aquí por este chico y parece que aquí se va a quedar atorado en la zona segura se va a quedar atorado hace la kill y ahí viene tómalas se la llevan 4 a 1 bien jugado por estos chavos así que vámonos al round vámonos a la sala número 2 quizá el clan de la costa de esas banderas de colombia estos chavos así que vámonos rápidamente a las acciones y vamos rápidamente aquí estaba en la misma sala así que aquí hay unos cambios por parte de clan de esos chavos del clan de la costa así que está patrón y está max y está lobo así que nada más repiten repiten dos así que vámonos rápidamente a las acciones así que vámonos a ver cómo resulta esto ya vieron ya vieron el resultado de la primera sala así que bueno vamos a ver qué rap que esos que sucede aquí estamos viendo a estos chavos que los que hay enfrentamiento hay que recordar que esto está con 500 de vida munición ilimitada este para que tengan conocimiento de cómo se está jugando esta sala a petición del clan de la costa que sacó se está jugando hubo aquí de arriba al y diablo y parece ser que lo van a confirmar al y diablo que vamos a ver si lo levanta vamos a ver que están cubriéndose porque también algo en people que está equipado con esta arma nueva que acaba de salir en el juego era thompson parece que lo va a rematar ya le hizo algunos disparos y lo remata aquí ya se va a hacer más de otro bueno ya casi lo dejó el borde de la muerte no va a tardar mucho en que salga esto un que buen disparo que devuelve el marco y toma la 1 0 superfes se va adelante en el primer round así que bueno vamos rápidamente al round número 2 así que vámonos rápidamente a ver cómo resulta esto mientras tanto hacemos un repaso rápidamente de las kills alex lleva 2 marco llevados de ahí en fuera los demás integrantes por el momento no llevan ninguna aquí así que bueno vamos a ver cómo resulta este esta sala este vamos a ver cómo resulta esta sala así que vamos a hacer este vamos a hacer lo necesario para llevarles todos estos enfrentamientos del clan ya sean gane o pierden al final de cuentas pues como son amistosos por esto no les doy digamos este un cuando un plus no sino que pasó que al final de cuentas que la gente se mantenga activa así que bueno pues vamos a ver esto cómo termina saber que está bueno el buen patrón que vamos a ver vamos a ver que aquí siguen se siguen dando vueltas aquí siguen buscando esos chavos lo siguen buscando lo siguen esperando así que pues bueno bueno vamos a ver esto como 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 termina hay que ver esto como como resulta que estrategia este toman estos chavos así que bueno aquí van aquí vienen estos chavos así que vamos rápidamente hubo algún marco casi la tumban toda la vida parece que se lo van a llevar a marco parece ser que se van a llevar a marco creo que sí creo que sí se lo van a llevar ya tiene muy poca vida si no se lo van a llevar fácil no 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 puedes dar marco qué velocidad marco bien jugado por el buen marco en no no deja de pelear es todo un guerrero que no sabe que está esperando el buen people alguien no mal y diablo había había sido derribado mientras que de clan de los otros chavos nomás quedaba con vida el buen patrón y pues ya eran tres contra uno así que esto ya estaba muy difícil aquí se encerraba en las paredes de hielo para tratar de salvar un poco de vida pero no no era suficiente 2 a 0 superfes así que pues bueno bien esté bien jugado por estos chavos este así que bueno vamos a ver el ramo número 3 como como sale de todo esto este hay que ver mientras tanto hacemos un repaso de las kills patrón es el único que lleva aquí el parte del clan del del clan de la cos alex lleva 4 marco lleva 2 people lleva 2 y diablo lleva 0 todavía por el momento así que bueno volvámonos rápidamente a las acciones aquí este pues ya tratando de ser más ofensivo ambos clanes tanto como el superfes como el clan de la cos algo que se les agradece porque luego muchas veces se tiende a campear por ahí vi algunas cosas que en el torneo de dos de las escuadras que la verdad no me gustaron que había como prácticamente como una especie como de campeo donde le dan las que donde le dan los botiquines a los kits se los dan a una sola persona para que esta persona se suba a la parte superior de x lugar y estarse curando con la zona para sobrevivir más tiempo así que pues bueno hubo aquí derriban a people no puede ser la van a confirmar al buen people o aquí se topa de frente con patrón a su que buen disparo aquí es el derribo de patrón que estaba colocado al costado del árbol hubo que están disparando parece que hay uno en la parte superior de la casa de color verde parece que alex confirma uno bien firmado por alex es este chavo max es el que está en la parte superior lo demás están lobo y patrón están derribados así que prácticamente pues este chavo es el único que queda con vida a todos menos al y diablo que está disparando derriban al y diablo a todos menos a marco pero pues eso bien jugado marco no tiene necesidad de irlo a buscar de alguna manera de una forma a otra él tiene que bajar pero al final de cuentas si no la zona segura lo va a matar así que pues bueno hay que aprovechar las oportunidades cuando las tengas así que de una manera u otra va a tener que bajar así que no es necesario que tengas que ir a buscarlo así que pues bueno vamos a ver esto como como resulta a ver si este chico puede puede sacar la casa por su clan ah que buen disparo pero le alcanzan a poner la pared de hielo creo que hizo un derribo no estoy muy seguro a no no es un compañero que está derribado muy bien bien a no li diablo está derribado no alcance a ver le están tratando de obstruirle la visibilidad bien jugado también por superfez obstruirle la salida y aquí baja y toma lo matan 3 a 0 bien jugado por superfez bien jugado muy bien jugado por estos chavos y pues hacíamos un recuento rápido de las kills solamente patrón lleva una kill por el momento alex lleva 5 marco lleva 4 people lleva 2 de diablo lleva una así que pues bueno vamos a ver esto como como resulta pues esta podría ser la última o podría haber a larga vamos a ver esto al final de cuentas recuerden que después de la nueva actualización de garena el número de round de las salas de duelo de escuadra bajaron de 13 bajaron a 7 así que lo máximo que se pueda tener es un 4 contra 3 así que como los juegos de la nba algo así parecido así que vámonos rápidamente a ver qué es lo que sucede en estas en esta de round que este round que podría ser el último definitivo hubo que buen disparo y parece que se llevó a uno de ellos no al patrón creo que lo derribó si es el derribo de patrón así es de super vez nada más está derribado el buen ley diablo que no sé por qué no lo confirma el patrón debería de confirmarlo pero bueno a lo mejor no se quiso confiar no quiso rematarlo pensando que iban a ir por él aquí está el buen marco que buen disparo de marco que bien que rápido pone la pared de hielo bien jugado que buen disparo aquí le vuelan en el chaleco al buen marco se encuentra desprotegido de la parte del de su del cuerpo una van a derribar si efectivamente lo derriban aquí llegó el buen pípula bueno aquí en el buen pípula aquí en la parte de abajo quien fue que llegó arriba creo que fue el y no digo nadie de diablo que confirma uno de estos chavos solamente quedan dos contra uno por ahí debe estar el ese chavo aquí vamos es el jeep el que queda nada más con vida aquí va viene baja tomales se acabó estos chicos 4 a 0 si les gustó el vídeo por favor de la ley y suscríbanse a la página